Y un ciudadano denunció que un patrullero de la Policía le interpuso cuatro comparendos el día que le inmovilizó su motocicleta por no entregarle las llaves. Ahora solicitará audiencia en el Instituto de Tránsito para poder desmentir los otros comparendos. Un ciudadano del municipio de Arauca denunció ante este medio de comunicación que un patrullero de la Policía de Tránsito de Arauca le interpuso varios comparendos el mismo día porque no le entregó las llaves de su motocicleta. El día viernes yo venía a trabajar con el asesor de venta de mi negocio y policía de tránsito estaban haciendo acompañamiento a un carro en el arque y iban a hacer un arreglo eléctrico, de los cuales el carro estaba mal estacionado, estaba frente de un garaje, la moto también estaba, la moto de ellos, así como está en el video, está también mal parqueada y estaban instruyendo la vía. Entonces todos venían lentos, los carros, las motos, todos venían lentos atrás de uno, del otro. Cuando el señor agente se me atravesó, mejor dicho me tengo que frenar en seco, ahí está el video cuando tengo que frenar, porque la verdad no lo estaba mirando, no era visible para mí y me hace que me abrille, cuando me abrille me dice que estoy cometiendo la infracción de parrillero hombre, pues como buen ciudadano que soy, sí que nunca he tenido multas, de que manejo moto, carro, nunca he tenido multas, acepto ese comparendo y él me lo hace, normal, y me dice que la moto está movilizada. Según el denunciante, el policía le solicita las llaves para llevarse la motocicleta, pero él se niega a entregársela y le dice que llame la grúa. Cuando la moto está movilizada, pues listo, le digo, listo, llévesela. Y vengo a mi negocio, porque eso fue al frente de mi negocio, cuando me llama y me pide las llaves, y le digo, ¿para qué? Y él me dice que para llevársela arrastrando. Entonces yo le digo que yo no le voy a prestar mi moto, que yo porque le tengo que dar la llave para que él se vaya en la moto mía, si la moto está movilizada, que tiene que ser con grúa. Cuando le digo eso, ya cambia de genio el patrullero, ya cambia de genio, no sé, la entromete conmigo, me pide los papeles, ahora me pide los papeles en la moto, entonces le digo que en el momento no los tengo, que los tengo en mi casa. No me da ningún tiempo de ir a buscarlo, no me da ningún tiempo, y automáticamente, ahí está el video, que en el minuto 12, que uno, pues yo ya le voy leyendo la norma, tengo 45 minutos para buscar mis papeles, en el minuto 12, sí, después de 5 minutos que me paró, me hace el segundo comparendo ya, por seguro. Entonces me vuelve y me pide la llave de la moto, le digo yo, no señor, yo sí, así como me estoy rigiendo yo a la ley de tránsito, usted también líase a su ley y busque la grúa y me lleva la motico. La persona infractora le solicitó al policía de tránsito que le hiciera el inventario de la inmovilización de su motocicleta, pero él se negó. Y me hace el inventario que también, Ordica leyendo también, el inventario se hace antes de entrar a los patios, sí, y la estaba exigiendo. Entonces como la exigí y no leí las llaves, accedí a hacerme otro, entonces yo me retiré. Dije, no, yo no me puedo quedar más al lado suyo, hablando con usted, porque cuánto parte me va a hacer por yo no darle las llaves. Y se ve en el video que cuando yo firmo el segundo comparendo, que es por el seguro, teniéndolo, porque tengo el seguro, tengo licencia, tengo, sí, que los que la tenían eran a casa, me accede a ser el segundo comparendo, lo firmo y él llega, guarda su valera, la bandera de en parte, su talonario de la bandera de en parte y listo, yo ya no me acerco ahí porque me sigue haciendo parte. Bueno, el señor enojado, mi mujer mandó a mi esposa por la cuestión de que exija el inventario, porque la moto está nueva, la debo a una entidad acá, una empresa reconocida como Electromuebles, todavía la debo, entonces le dije, no, haga el inventario, el que sí, haga el inventario, el policía nada lo hace. Don Jorge Bermúdez, el mismo día, se dirigió al Instituto de Tránsito para cancelar el comparendo, cuando, gran sorpresa se llevó, que le aparecieron dos comparendos más del mismo día. Tengo los papeles en regla, me fui a tránsito a sacar la moto, ¿sí? Cuando voy allá, me aparecen dos comparendos más, quedo anodado cuando veo que me hace por licencia, y me hace otro por maniobras peligrosas atentando con la ciudadanía, ¿sí? Mientras cuales ellos dos estaban estorbando en la vía, ¿sí? Estaban mal estacionados, y venían los dos despacio, y me colocaste parte, vale 800 mil pesos, y si no lo pago por la totalidad, o el 50% antes, los cinco días, no puedo sacar la moto hasta que no me vea un pleito jurídico, o lo que ellos llaman una conciliación. Ahora le toca solicitar una audiencia, para seguir con el trámite de los comparendos, que fueron interpuestos por un policía de tránsito. Hablé con James, ¿sí? No sé qué cargo tendrá, el tesorero, el jurídico, algo así, hablé con él, y él me recomendó que tenía que ir a audiencia, audiencia, y pues hoy voy a ir otra vez, le voy a mostrar los videos, que fue insólito, fue abuso de autoridad, ¿sí? Contra, pues contra mi persona, pues me nombro como comerciante de Arauca, porque estaba en labores, estaba trabajando en el momento, mi motico es para cuestión laboral, para cuestión de transporte a mis hijas, esta mañana fue muy duro pagar casi 30 mil pesos en taxi, llevando a mis hijas a colegios diferentes, y volver a buscar otros 30 mil, ¿sí? Entonces, no, como comerciante, la situación del comercio está muy dura para estas cositas, le comenté esto al policía, pero no, él se puso enojado, enojado por lo, porque no leí la ya, y que ya era la moto arrastrada, como estaba acostumbrado, yo he visto muchos policías arrastrándole la moto a esta situación, y no, anodado con estas partes, me siento desventaja, me siento con una desventaja enorme, porque la verdad, no hay nadie acá, que pueda al mismo instante, darse cuenta, mostrarle los videos, que está el patrullo cometiendo muchas enrigoledades, y todo, es más, mi mujer le pidió, con el derecho que se merece, le pidió, el inventario, antes de ingresar, y sabe que hicieron, pidieron refuerzo, le llegaron seis policías más, a mi mujer, como si fuera una delincuente. Jorge Bermúdez solicita a la dirección de tránsito, del departamento de Arauca, para que se investigue, porque el policía de tránsito, le hizo varios comparendos, el mismo día.